O sea, no me quiero oír mal, quiero ser sincera, suena mal porque lo digo yo, pero es que así fue la historia, no había gente de mi perfil, bebeshita todavía no se ponía pompis, nariz, busto, todo lo que se puso y no era nada, no, no figuraba, no figuraba. Era Daniela, era Daniela, no hay paga o no fue, me dijeron, porque hasta donde yo sé hay como muchos que sí cobraban, a ver, pero hasta cuando empiezas, yo cobro desde el día uno que entra, a ver, entonces ¿cómo negocias eso? Porque yo soy mamá soltera y entonces yo ganaba muy bien en mi trabajo y yo ganaba por hora y yo les dije, no, ¿cómo crees? O sea, con lo que me ofreces no me alcanza ni para el metro ni el micro porque yo vivo bien lejos. De hecho yo sé que mira que así el Luis Fernando. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué de repente? Ay, porque el Rodrigo te engañó con todo el mundo. Y luego terminas con Rodrigo y terminas con Bruno, ¿te acuerdas de Bruno? Y ando con el Bruno. Y andas con el Bruno. Te voy a contar una, te voy a contar una, algo bien escuchado. A ver, a ver, a ver. La verdad, le dije un día a Rorro que no quería verlo y él llevó a mi casa. Ajá. Y que venga Rorro después si quiere, si quiere. A ver, échame, échame el tomatito. El tomatito, aquí está. Y entonces, este, no sé cómo es tiempo que yo me iba a ir con el Bruno. O sea, también, pero sí te gustaba el Bruno. Sí, sí salí como Bruno. Pero sí sabías que Bruno no se llamaba Bruno. No, se llamaba Matías. Sí, porque tenía procesos en su país y que lo andaban buscando. Ay, ¿cómo? No sabía eso. No sabías eso. Fíjate que Rodrigo se quedaba en mi casa. Ok. Y se iba todos los días. No, todos los días se iba a las cinco y media de la mañana porque decía que no quería lastimar a su abuelita. Y entonces él llegaba a su casa, descendía la cama, se quitaba la ropa, la dejaba como siempre ahí en el piso. Y su abuelita tenía que llegar y ver que la cama estaba descendida y levantarle la ropa sucia e irse a desayunar. Y entonces llegó. Ya después de mucho tiempo le dije, es que ya estoy harta. Todos los días nos levantamos a esa hora nada más para que te aguante. Es que ya la amo. No la quiero lastimar. Le dije, pero ya eres un adulto. O sea, ya nos casamos. O fue de amentis para ti. Y me decía, no, que... Amigos de La Mejor 97.7, señores, un programa más aquí en Al Chilé con el Chulo. Y mi querido Oscar Chum, ¿dónde estás, mi querido Oscar? Porque les voy a presentar a mi... Él es mi querido Oscar Chum. Oscar, compórtate. Bueno. Ya, ya. Ponte a cotorreal, por favor. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy, mi querido Oscar Chum? El día de hoy te vamos a traer una deliciosa y exquisita... No, mira. Mejor, tranquila. Te lo voy a llevar suave porque eso lo va a quedar deli, deli. ¿Qué mijo? ¿Qué mijo? ¿Qué vas a quedar? Mira, para que te quede claro, mi querido Oscar Chum, traemos el molcajete. El molcajete. Pero no está curado. ¿Cómo se cura un molcajete, mi querido Oscar Chum? Ah, muy fácil. ¿Cómo? Es sencillo, mira. En estos casos agarramos el molcajete y hacemos así, curándonos, abrazándonos, apapachándonos. Oscar. Y se cura el molcajete. Estás todo tonto. Pero traemos una chef muy profesional, una amiga mía muy querida. Y vamos a presentarla. ¿Me vas a ayudar a presentarla o no, mi querido Oscar? Quiero presentarles. Ella es, mi querida, Damaris Roja. Que se escuche, público. Los chiflidos, todo, por favor, de los caballeros. Yo le iba a decir, no sea payaso. Pero corrí. Pero es que sí es payaso. Mi querida Damaris, ¿cómo estás? Amigaso. Oye, qué gusto tenerte aquí en al chile con el chulo. Gracias. Vienes muy a dog. O sea, porque obviamente, pues, como es al chile con el chulo, nos gusta bastante el chile jalapeño. ¿Y si entras al chile o no? La verdad, yo la bata veo medio chotolonón. Te encanta. No veo que le entras al chile. ¿Qué? Yo he visto que te encanta el chile. Estamos al lado de aquí. Ah, de picante. ¿También? Sí, también. No, 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 no. No, no, no. ¿Me estás albureando, por favor? No, es real. Lo creería de alguien más, pero de pie. Tan, 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 tan pura. Mira hasta el aire del chile. Oye, amiga. Échale. Gracias por venir acá. Gracias. Pero tenemos que curar. Y tú me dijiste que sabías curar el muñeca, gente. Así es. Porque tenemos que empezar con eso. Como una chef semiprofesional, ahora, se cura con arroz, amigo. Con arroz. Con arroz. 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 ¿Cuánto arroz necesitas? Échamele. Échale. ¿Pum? Así que necesito que me... Igual hasta exageré, mira. Vamos a poner esta cura. ¿Qué es el cachón? A ver, la receta. Ah, está bien caliente. Sí, no, o sea, sí, es real. ¡Ah, es cierto! ¡No, hija! Está bien menorada, ¿verdad? ¡No se me quemó! Sí, está caliente. ¡Ay! Va a ser bien caliente. Ya no va a ser. No es cierto. No, está fácil, la verdad. Está fácil. No, o sea, sí se quemó por la luna. Bueno, a ver, ¿esto qué va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a pasar? Con esto se cura el muñecajete nuevo. Ok. Porque aquí ya vamos a preparar la salsita de muñecajete. Oigan, en casita, si están viendo esto, por favor, pongan en los comentarios si es con arroz. Yo sabía que se podía curar con un poco de ajo y sal, ¿no? O sea, varias veces me queda a la Mari, que ella sí es la buena asa y no se explota el día de hoy. Mira, la verdad, yo siempre me oriento con mi mamacita chula, que te amo, mamita. Pues es que las mamás saben cocinar muy rico. Porque saben, saben a la mamás. O sea, la verdad, claro. Hay que hacerles caso a todo lo que nos dicen. A ver, 100%. Oye, mi querida Mari Isabel, vamos a empezar. ¿Estás lista o no? A ver, yo tengo primera verdad y sí que nada. O sea, ¿cómo llegas a este programa que fue un exitazo en la televisión mexicana a enamorarnos? O sea, te invitaron. Sí. Ya venías bien apalabrada. Tú ya sabías qué iba a pasar. Porque queríamos todo de chiste. No, mira, la verdad es que yo fui a un casting. Yo al tiempo era modelo y edicán y trabajaba mucho en un programa de televisión, pero siempre como imagen. Y me mandaron el casting, que fueron programas. O sea, ¿pero quién te lo mandó? ¿Tu agencia? No, no, sí. ¿Ustedes una agencia o...? La agencia en varios grupos que tenía yo, porque yo estaba en muchas, 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 muchas agencias. No, no, no. Lo estás pensando demasiado. No, es que pasó un avión, Tomás Silvana. Pasó un avión y pensé que estaba hecho ruido, güey. Sí. Hasta volteando al productor así. Lo que es, Damaris, lo que es... Da, ya entonces llego al casting y me ven y así. La verdad es que, o sea, no me quiero oír mal. Quiero ser sincera, suena mal porque lo digo yo, pero es que así fue la historia. No había gente de mi perfil. Bebeshita todavía no se ponía pompis, maribus, todo lo que se puso y no era, no era nada. Sí, no, no había... No figuraba, no figuraba. La bebeshita... Nadie, era Daniela. Sin tuñear que conocemos, ¿no? Era Daniela. Sí, 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 claro. Sí, entonces, este, no había nadie. Creo que Ana Morquecho me dio a estar haciendo ruido ahí, pero no estaba el boom. Y entonces, la verdad, yo estaba entera porque yo iba a competir fitness en bikini. Entonces, pues, traía, traía de tela de donde cortar. Y siempre fui segura y entonces me hicieron la entrevista. ¿Quién te hizo la entrevista? O sea, llega gente de producción de ahí. Sí, la gente de producción. Los típicos, Goretti, este... Gore, las de Perú, no me acuerdo. Ay, mira, y este... Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, el caso es de que sale más gran bebé, empiezan a salir todos bebés. Y ya cuando me dicen que no había presupuesto, pues sí me levanté y les dije, ay, con permiso, muchísimas gracias. O sea, desde el día uno te dijeron, no hay paga o... Ajá, me dijeron... Porque, ya hasta donde yo sé, hay como muchos que sí cobraban. A ver, pero hasta cuándo empiezas... O sea... Yo cobro desde el día uno que entra. Desde el día uno que entra en este programa. ¿Por qué? A ver, entonces, ¿cómo negocias eso? Porque yo soy mamá soltera. Ok, ajá. Y entonces yo ganaba muy bien en mi trabajo. Ajá. Y yo ganaba por hora. Ok. Y yo les dije, no, ¿cómo crees? O sea, con lo que me ofreces no me alcanza ni para el metro ni el micro, porque yo vivo bien lejos. Ok. Me dijeron, mira, no te preocupes. Hablamos después. Ok. Quédate al programa de hoy. Vemos cómo funciona. Ok. Si te quedas, llegamos a un acuerdo. Y yo dije, bueno, estuve todo el día, desde las 10 de la mañana. Y pues ya ese día, luego, luego, me atrapé un guión feo y me les fui así, como víbora. ¿Quién te atacó? O sea, ¿quién fue de los...? ¿Hiciste el portal ese...? No, ajá, hice portal. ¿Por quién fuiste? Por alguien que ya falleció. Por el abogado. Pablo, ay, no. ¿Por el abogado del pueblo? No, por Pablo. Pablo, Pablo. ¿Y qué le pasó con él? No sé, se enfermó, no sé de qué. De amor. De amor. Porque no te pudo conquistar, la madre. No, no, era... Era... Pero no que el programa de enamorado... Bueno, después salió del club. No podía haber gente que no les gustara el... Pues tú. Ay, amigo. Mira, ya pasó muchos años, ya cambió todo. Pero la neta es que era de... O sea... ¿Cuánto...? ¿Había mucho g*** en el club? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto el...? Alexis. Alexis. Alexis era... Alexis era... No, ya, necesito bien. ¿Tengo que darle? Tengo que darle como el... Como el sazón... Ajá, ajá. A ver, bueno, ¿quién más? Vamos. Luis Fernando. Ay, yo no soy... Ay, claro que no. Yo no dije. Ay, no. Yo no dije. No, no, no. Ay, ¿por qué? Aquí en su vida, en la cocina, echando chingale, que era la maris. Dígame, ¿cómo dijo que los arrastres? No, ¿es coche? ¿Qué dijo? Oye, espérate. De hecho, yo sé que mira que así, el Luis Fernando. ¡Ah! 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 ¿Qué? No, 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 no me consta mi... O sea, si así o así o así. ¿Qué? No, con la comida no se juega, es buena. Perdóname Dios. No, en serio. ¿Y el rorro? ¡Ay, no! ¡El rorro! ¡El rorro! A mí no me haces hablando de rorro. Nada de rorro. ¿El rorro? ¡No! ¡No! ¡No, machete! ¡No, machete! ¡Ah! ¡El rorro! Oye, te voy a matar el chile. ¡El rorro! ¡No! La de... Tu risa está... ¡Que el rorro! ¡Despierta, rorrito! ¿Sabes que yo te quiero? ¡Rorro! ¡No! ¡Que el rorro! ¡Que el rorro! ¡Rorro! ¡Así! ¡Ah! ¡Era broma! ¡Rorro! ¡No! ¡A ver! ¿Ya cuánto negociaste? ¡Oye! ¡Muy! 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 A ver, pero entonces, ¿cuánto lograste negociar? No, ya no, ya no puedo decir. Para, 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 o sea, a ver, si estabas ganando. ¡Muy, mírate ya! ¡Mira! 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 El ch fauxaguara, otra limosca, nada más como yo. ¡A ver! ¡No, pero vamos a poner la salsa de Maris! ¡Pero tenemos que hacer para la salsa de Maris! ¡Pero yo lo hago en corto! ¡A ver! ¡Que vas a utilizar para la salsa! Ajo, cebolla, hitomate. Tomate... ¡Ya! ¡Cilantro! Silantro! ¿Ya? ¿Y la cebolla quieres que me la ponga , ¿verdad? Ajá, sí, por sí. ¡A ver! Póquis, poquis. A ver, entonces, a ver, ¿cuánto negociaste para poder entrar? No me... Más o menos, una prueba. No lo que yo ganaba, la verdad. O sea, ¿por programa o por semana? ¿Unos diez mil por semana? ¿Más? No es. A ver, nada más dime más o menos. No, no te voy a decir. Dime más o menos. Pero bueno, a mí sí me pagaban y yo tenía un contrato donde no podía decir. Pero la verdad es que, ¿por qué era un caso especial? Pero tú todavía no tenías a tus hijos. Ah, pero tenía necesidades. Pero yo era madre soltera. Ah, yo era hijo... Y invertía mucho en mi cuerpo. Yo también, ¿no? Ah, estaba espantosa. Cuenta, por eso. ¿A poco no me digas que mi amigo, ahí traen una lana invertida? Pues sí, pues por eso hay que... O sea, ahí tiene casi un kilo. Él se pudo haber comprado un Ferrari, pero decidió traerlo puesto. O sea, no me quieras decir eso. Bueno, pero no habíamos de venir. A ver, pero bueno, más, un poquito más. ¿Veinte? No, no, no. Menos. Sí, tampoco crees que era una locación. Ok, ok. O sea, pero unos días mensuales no está mal. Más todos los patrocinios que te salían. A mí, yo fui de las primeras que me gustaron a dar intercambios. Oye, está cañón porque te vi en un intercambio con un señor que también... Ah, madre, se está extraña. Ya tú está. Gaya, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Ve a mí, Leonardo. Ah, cóngate la boca, Osh. Que me fue a jalar las patas a mí. No, o sea, era uno que se dedicaba a las extensiones y hay un programa muy viral, bueno, unos clips de Tik Tok y así, que sale Carmen que le dice, ya nos vamos. No, no, no te me vas, te me quedas aquí. Y hasta aquí no te vas, ya te habían puesto el... te hicieron las extensiones. ¿Qué es eso? Pues mira, no manches, no creo que haya sido grosero. Creo que fue muy estratégico y él planeó todo. A nosotros nos citaron a las 8 de la noche y él llegó a las 11. Y entonces nos estuvieron ahí cuando nos pasaron. ¿Ya está tirado? Ya está, hay que tirar esto, por favor. ¿Ya quedó? Ajá. Y entonces cuando... Cuando nosotros... No, hijo, es que no me dejas hablar. No, es que este no sabe. Es que... Dijeron cómo genera la cebolla, bien picadita. Ay, entonces, este, pues ya... ¿Así? No, le gritó ni horrible. Le dijo, a mí no me gusta trabajar por eso, con conductoras mexicanas, o yo, con Paris Hilton. Yo, la verdad es que yo todavía estoy... Ya estoy más controlada, pero en ese tiempo era muy arrebatada. Y yo dije, ¿qué estáis por eso? Ahorita, rápidamente, lo voy a ver. Pero si Carmen, que era la que estaba ofendiendo, no le dijo nada, Yo, porque iba a ir de metiche. ¿Qué vas a poner? ¿Lo voy echando? Pero tomate no, es jitomate. Ah, no, tomate no. ¿Jitomate o tomate? Jitomate. ¿La quieren roja o verde? Verde. Ah, bueno, pues... Entonces, jitomate no. Tomate. Que ya está tirado. Mi querido Oscar, ¿nos podrían lavar el mundo? Claro que sí. ¿Por favor? Ajá. Y ponte rapidísimo otro tomate. Ay. ¡Te van a quemar las damares! ¡Ay! 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 No, no vayas. Y entonces, este... A mí me dijo limosnera y con garrote porque... ¿Él? Sí, porque cuando te ponen extensiones, pues... Ahora ya no se utiliza tanto, pero antes te hacían el mismo color. Y yo le pregunté y me dice, ¿y esta limosnera y con garrote? Pues si nada más se le van a poner las extensiones. La verdad fue una muy mala experiencia la que vivimos. Y yo me quedé casi haciendo un live. ¿Todos cuentan los de Daniel? Ya les estoy contando. No, está el live ahí en mi perfil. Porque nos espantaron horrible. O sea, ¿crees que se haya presentado, eh? No sé. ¿Qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? Así nos... Así de... ¡Pum! Cuando eran las doce y media de la noche, en teoría no... Pues no tendría que haber ruido. Muy feo. Y ya de ahí ya dije, ya no voy a hablar de... Porque me van a jalar. ¿Y ahora que estás hablando de él, ¿crees que hoy se aparezca? Haré el live, a ver. Oye, Marisa, a ver. Una de tus relaciones más polémicas fue con mi querido Rorro. Así es. O sea, ¿fue una relación cierta? ¿Te casaste con Rodrigo? No, 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 no. Te casaste, la madre. Yo estaba ahí presente. Pero no firmamos. Y yo vi cuando tú dijiste, sí, acepto. Pero no firmamos. Pero sí estaba enamorada. O sea, ¿fue mentira? No. O sea, nos casó un pastor cristiano. Para los que son cristianos, es real. Y entonces... Y tú estás casada. Pero no ante el civil. No ante el civil. Fue más... Y a ver, ¿cómo te enamora Rorro? Yo siempre he sido una mujer muy trabajadora. Y, pues, debido al trabajo, de repente no me daba como que tiempo. El trabajo y mi hijo, pues, no me daba mucha oportunidad de salir con alguien. Ok. Entonces, cuando yo llegué al programa, cuando me dijeron que era de buscar el amor, yo dije, ay, puede ser. Porque siempre he sido... O sea, si vas con esa ilusión, realmente. Sí, yo sí. Damaris. Es que en ese tiempo no es como las artías de ahora que quieren fama. No, no, no. En ese tiempo, te lo juro por mí, Olga. Ah, bueno. Porque en ese tiempo el programa ni era famoso, chulo. Sí, no, no. No era. Estaba descargurando por su hijo. No era. Y entonces yo dije, güey, puede ser que sí encuentre el amor de verdad. O sea, no se me acercan. Y yo, de hecho, tuve muy pocas citas. Yo no me anduve ahí como la mayoría de que andaban con uno, cuando se acosaban con medio programa. Yo no. Bueno. El caso es de que Rodrigo me llegó por las atenciones. Porque estaba ahí sobre, 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 sobre. Entonces yo le decía como de que, ay, fíjate que hoy tengo billetas. ¿Y qué se toca comer? No, pues, chulo salgo con verdura o no sé, no. No, hombre. Rápidamente ya le han mandado a pedirme al toque. Y así de, y yo, ay, qué, ay, gracias, gracias, raro, y así. Y luego, yo te llevo a tu casa y me llevaba en Uber. Ok. Porque no sé, que no traía carro, me llevaba en Uber y se regresaba y yo decía, güey, qué detalle. Y así, o sea. O sea, que enamoras de Rodrigo. Sí, porque no me habían tratado tan bonita. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué de repente? Ay, porque el Rodrigo me engañó con todo el mundo. Y luego, terminas con Rodrigo y terminas con Bruno, ¿te acuerdas de Bruno? Y ando con el Bruno. Y andas con el Bruno. Te voy a contar una, te voy a contar una, algo bien escuchado. Está bien, bien, bien. La verdad, le dije un día a Rorro que no quería verlo y él llevó a mi casa. Ajá. Y que venga Rorro después si quieres, si quieres. A ver, échame, échame el tomate. El tomatito, aquí está. Y entonces, este, no sé cómo estuvo que yo me iba a ir con el Bruno. O sea, también, pero sí te gustaba el Bruno. Sí, sí salí como Bruno. Pero sí sabías que Bruno no se llamaba Bruno. No, se llamaba Matías. Sí, porque tenía procesos en su país y que lo andaban buscando. Ay, ¿cómo? No sabía eso. ¿No sabías eso? No, pero nos enamoramos de verdad. Sí, se llamaba. Ay, es que todo lo que digo yo siempre lo puedo comprobar porque yo no miento. No soy mitomana, no soy mitomana, como otras. Ok. ¿Cómo quién? Como otras. ¿Cómo la bebesita? Como... ¡Ah! No. Yo no dije esto. No, pero lo que tenía que ir pensando, güey, fue como de... No, no es cierto. Está pensando en la bebesita. No, no. ¿Y por aquí bebesita? ¡Bebesita! Gracias. ¡Que pase la bebesita! Y entonces, este, yo le dije a Rodrigo, voy a salir. No, no te voy a dejar ir. Güey, así yo caminaba y el Rodrigo en el piso agarrándome así. No te vayas. Y yo, ya, Rodrigo. Que no, no te vayas. Que ya. Y no, así no se quería soltar. Y me dijo, no, no me voy a ir. Y la verdad, sí fui mala. Yo creo que la vida ya me pagó lo que tenía que pagar yo, porque... ¿Ahorita estarías con Rodrigo? Me fui a un hotel con él. No, no. Pero no a cualquier hotel. Yo no entro a hoteles baratos. No fuimos a un mega hotel. ¿A cuál? Ch***o, que está padrísimo. ¿Te los patrocinaron? No, no, no. Él lo pagó. ¿No lo pagó? Porque él me dijo, tengo... Él acababa de regresar de no sé qué país que salía yo. Yo tengo unos regalos, quiero hacerte una cena. Hice algo espectacular. De él, de su dinero, ¿no? De la producción, no de nada. Y te bailó antes de... No, nada que ver. Sí, o sea, porque bailaba padre, ¿no? Sí, sí. Pero pues eso, o sea... Sí se movió bien. Si eres tr*****o en el escenario... Me imagino que... Ajá. Hay un tr*****o que son arritmicos, ¿eh? A ver, venga. A ver, venga, ch***o, a ver, a ver, a ver. 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 Dice que le daba sus... El rorro. ¿Sí le llegaste a p***o el rorro? La neta, la neta. Nos agarramos los dos. O sea, sí, 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 no. O sea, a ver, ¿te casas con Rodrigo? Sí. ¿Ya vivías con él antes? ¿De casarse? No. ¿Te casas y te vas a vivir con él? No, esa historia está bien triste. A ver. Ya, le voy a dar lástima a la gente. No, no, pero ¿por qué? Porque yo viví una historia bien fea. ¿Pero por qué? Pues porque... Pero es algo que nadie sabe. Porque al final le cuentas... Oye, y el aire no me está ayudando, mi cabrón. Pues te conocemos a través de la televisión, de las redes sociales, pero realmente mucha gente no sabe que atrás de nosotros hay tristezas, hay cosas que... Sí, claro. Pues si soy una persona normal... Claro, claro, claro. Pues voy a agarrar el chico. Sí, sí, sí. Ay. Y entonces, este... Pues resulta que... ¿Con semilla o sin semilla? Con semilla o sin semilla. ¿Con semilla o sin semilla? Sí, sí. O sea, se las acabó, ¿eh? Y ya, este... Fíjate que Rodrigo se quedaba en mi casa. Ok. Y se iba todos los días... No, todos los días se iba a las cinco y media de la mañana porque decía que no quería lastimar a su abuelita. Y entonces él llegaba a su casa, descendía la cama, se quitaba la ropa, la dejaba como siempre ahí en el piso y su abuelita tenía que llegar y ver que la cama estaba descendida y levantarle la ropa sucia e irse a desayunar. Y entonces llegó, ya después de mucho tiempo, le dije, es que ya estoy harta, todos los días nos levantamos a esa hora nada más para que te abuelta. Es que ya la amo, no la quiero lastimar. Le dije, pero ya eres un adulto, o sea, ya nos casamos. O fue de amentis para ti. Y me decía, no, que... Y ya, pues, así hasta que me cansé y él después me enteré que... Pero ya no respondiste a mis preguntas. ¿Le pegaste a Rodrigo? No, no le pegaste. O sea, le reí a su puerta. Ok, pero así no quedaste... A ver... Le descompuse la chapa, pero que la patee. O sea, está doblemente más alta que el rol. Claro. O sea, nunca se le enfade un piso si le das a alguien. Le di un piso nada más y ya. Ay, yo me la mentí. Perdóname, Rono, pero tú sabes que tú me provocaste. O sea, le di un piso. Pero él empezó y yo me defendí. A ver, ¿cómo empezaron? Pero a ver, es que el rono, o sea, también imagínate el rono aquí. Y yo, ya, Rodrigo. ¡No, Maris! ¡No vas a salir a ti! ¡Es actual! ¡Ya va! ¿Qué le puedes hacer? ¡No! ¡El me la... ¡El empezó! No, pero él empezó. Es que todo el mundo lo ve como un santo. ¡Me engañó con medio México! ¿Medio México? ¿Pero cómo te enterabas de eso? Después me enteré. Hasta él ya lo dijo. Todavía me engañó. Con un montón. Y este... Ni sé cómo lo hacía. Sin embargo, se supone que trabajaba. Yo creo que se escapaba. Y cuando me decía que iba con su abuelita, se quedaba de mi casa. ¿Puedo contar? A ver. ¿Con hombres te engañó? No, con... Dije. Ah, no sé. No. Mira. Ese... A mí me dolió porque yo hasta le decía. Es que era... Me decía. Pues vamos a adaptar para que le diga. Le dije. ¿Qué te van a decir? Pero sí. O sea... Pero yo lo... ¿Cuántos deditos? A ver. ¿Cuántos deditos? Ya. ¿Eres sí? O sea, ya. Sí. ¿No? A mí me dolía mucho. Yo lo quise demasiado. O sea, la demasía es mala. Yo me sabía un chisme. ¿Te lo puedo platicar? Dale. Que decía que tú le portabas prácticamente así. Creo que lo dije en tu podcast. A mí no... No. Si apenas estamos iniciando este podcast. Yo les voy a decir algo. No, en otro. A ver. Él dijo... Espero que no haya menores de edad. Porque lo que voy a decir es delicado. Pero mujeres hermositas. En verano. Ay, no me vayan a hacer mucho azul porque traigo la cara hinchada. ¡Ah! No, ya. Es que yo les voy a decir que... A mí alguien muy sabio. Un hermano. Me enseñó un truco muy valioso. Que cuando los hombres ya terminaron. La segunda ya terminan. Menecitos. Y luego... Menecitos. 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 Y entonces... ¿Y le contabas? O sea... No, le contaba. Pero uno sabe. Uno conoce a saber. O sea, tú ibas así. No. Y yo la... Ahora sí que no soy yo, hombre. Con el termómetro. Sí, sí, sí. O sea... No es cierto, amigo. Yo no sé. Yo no sé porque yo no... Yo no tengo forma de saberlo. En qué horario sabes. Pero cuando tú te... Cuando un hombre termina una vez. ¡Bum! ¿No? Haces... O... ¿Cómo? A ver. ¿Dos veces? ¿Tres? Así. Y a mí no me va a andar engañando el rorroyoco. Le decía... ¿Qué pasa? No, es que... No. No, mi amor. A mí no me vas a venir a chamaquear. No. No. No, es que yo... ¿Qué? No. Y de ahí empezaron los pedos. Y mira, si era real. Yo... Yo soy... Mira, yo soy bruja. No sé. Mi intuición no me falla. Y lo que estoy diciendo es real. Cálele, señora. Diría mi esposa. Ojo de loca. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. O sea... Oye, ya me pizca. Ya. ¿Qué? Oye, está fuerte el tema. Es real. A ver, pero ¿qué sucede después de la Maris de enamorándonos? Me voy a... Me voy a... Bueno, me voy a hoy con Malda que me falta al distancia que le mando muchos besos al cielo. Me entro a hoy, entro a Pontefit. Me pasó una desgracia. Entro a... ¿Qué te pasó? Me entran unas bacterias y estuve a punto. Y entonces ya... ¿Unas bacterias en el estómago? Y entonces ya... Pues ya no pude continuar porque el show debe de continuar. Este, que el este nadie es indispensable. Y de ahí estaba yo para Playboy. Déjame termino de moler. Voy para Playboy. ¿En Chile? No. Y no me llegaron al precio. Ya no se saca la revista. O sea, Playboy, ¿cuánto te ofrecía al principio? Pockis, Pockis. Y yo sabía que pagaban muy bien. Pero lo que me platican es que ahora las chavas ya no les pagan porque, pues, muchas, digo, extranjeras, sobre todo, pues, vienen a hacerse promoción y ya no, o sea, como que salgan... Sí, ya no, ya les sale más económico la cortada, ¿no? Digo, como todo, ¿no? Ya se cotizó la revista y ya era más publicidad. Yo recuerdo que en el programa, aparte de Magda, de los labores que hacía ella, era ofrecerte a Playboy, ayudarte como a él generando... Esa negociación la sacó mi manager, no la hizo Magda. ¿Quién? ¿Joy? No, Joy todavía no era mi manager. Ah, todavía no. Y entonces, este, pues, ya no se armó, me voy a, como dice el dicho, hice un programa y estuve en carnavales. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Acabo de sacar mi nuevo sencillo, estoy con la sonora dinamita. ¡Pinta, pinta! A ver, ¿cómo va? ¿Y cuál canta? ¿La del viejo al sombrero? Ah, no, esa no me toca. Ah, a ver, ¿cómo se llama? Esa no me toca a mí. Y, este, tengo mi nuevo sencillo que es una canción que le dediqué a la comunidad, que me ha dado tanto, por tantos años. Y está fuerte el video, el video habla de la historia, hizo una historia real. ¿Cómo se llama? Uy, qué calor. Uy, ¿cómo va? Uy, qué calor, aquí la fiesta ya empezó. Es más difícil para montar. El ambiente se prendió, bebé. Y, pues, bueno, estoy ahorita con eso. Oye, pero ¿con la dinamita estás yéndote de gira? ¿Con ellos? Este, 100 presentaciones. De repente ahorita no puede porque, pues, gracias a Dios, al final uno tiene que ver por su futuro. ¿Estás en el medio o no estás en el medio? Pues, yo tengo que atender ahí algunos, pues, mi trabajo, pues, que es fuera del medio artístico. ¿Qué haces? ¿Se puede saber? Pues, tengo mis negocios. ¿Tienes negocios? Bueno, no, negocios, sí, sí. ¿Sí o no? O sea, sí, tengo mucha... ¿Sí? ¿De qué se puede saber? ¿Pues, al de promoción? No, 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 no es de venta y así. O sea, tengo a mi cargo trabajadores. Ah, ok. Te voy a decir algo. Yo nunca he hablado de mis cosas materiales. La gente no sabe como mucho de mi vida. En cuestión, no me daño. Sí, sí, personal. Y no soy de subir carros. Yo no soy mucho, no. Porque a mí me estoy... Hace años. Entonces, la verdad, me quedé tan traumada. ¿O sea, Lamborghini te lo prestaron en el que vienes o...? No, eso es... ¿O estoy yo? ¡Ay, no! ¡Ay! Ahí está. Entonces, por eso no estoy como... Antes o después enamorándome. Antes. Señores, vamos a hacer una pausa. Porque tenemos las preguntas picantes. Aquí, a través de la mejor 97.7. Al Chile, con el Shulo. Vamos. Preguntas picantes con mi querida Damaris Rojas. Aquí, a través de la mejor 97.7. Al Chile, con el Shulo. Primera pregunta. Ahora, la dinámica es. Si no quieres contestar una de las preguntas, vas a tener que morderle al Chile. ¿Estás preparada? Va, segura. Va, segura. Sí. Va. ¿Sabes? Ya. Viene la primera, viene la primera. Entonces, se dice... Esto dice más o menos así. Está bien larga. A ver. Dice, proyecto que cree que le hace falta hacer su carrera. Ah. Yo creo que me hace falta ser protagonista de una telenovela. Ok. Marido. Maris. Te vamos a apoyar aquí. Aquí un productor que me esté viendo a mi querida Damaris. Obviamente, pues... Pues... Aquí está. ¿El Rosa de Guadalupe? Llama ahora. Sí. Sí, ¿no es verdad? También. Sí, sí. También entra. Sí, sí. Reality, entra reality, telenovela. Este... ¿Vamos a la siguiente? Échale, papá. Échale, échale. Estamos sometidos. Viene la siguiente. Tacatacatán. Y esta también viene bien larga. Dice... ¿Ha tenido algo más que amistad con alguna mujer? Ah, no. No, no, no. ¿No? ¿No? ¿Por qué me... Mira... ¿Eh? No, porque queremos la verdad. Tengo la energía muy masculina. Sí. Y aunque soy femenina, pero soy como machorrona de repente, así toscona. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. No, o sea, nunca te... ¿Has besado a una mujer? Sí. Eh... Entonces, es como una experiencia, ¿no? Nada más. O sea, pero así como... El disfrute del momento, la fiesta. Pero no ha pasado algo más allá, así como... O sea, sí, pero que yo haya tenido una relación con una mujer, ¿no? Con puros amistad. O sea, como... O sea, como... Ya me perdí. O sea, sí ha pasado algo más allá por el calor de la fiesta. O sea, como de que curiosidad. Yo dije que me voy a morir y probar de todo. O sea, pero ya... Pero todo lo que está... Pero ya probaste a una mujer. O sea, pero ¿para qué? Pero sí la probaste. Pero tontito. Ay, la cosa de la respuesta es que sí. 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 No, pero yo no he tenido una relación. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí dijo relación, relación. Bueno, ok. Viene la siguiente. ¿Están listos? Sí. Ok, dice. ¿Entraría a otro renti? Claro. Y si sí, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es el que tú dirías? Este sí. Ahorita supongamos están... Ah, yo voy a entrar a la casa de los famosos. Ajá. Y yo quisiera entrar a la casa de los famosos. O sea, pero si te dijeran, a ver, hay casa de los famosos, pero no hay pago. Ah, ¿y quién mantiene a mi hijo? Hay casa de los famosos, pero no hay pago. Bueno, puede ser, pueden salir cosas muy buenas de ahí. Entonces dirías que sí. ¿Con quién tuvo un problema de enamorándonos y nunca dijiste nada? Ay, ¿cómo? Con... No sé. ¡Ah, te volví a ver a ti! ¿Contigo? No, contigo no. No, yo no tenía problemas con la Marisa. No. Ah, ok. Yo no tengo problemas con nadie. Con... ¿Con nadie del programa? Sí. Pero se supo. Con Magaly. Sí, pero... Magaly Chávez. Pero fíjate que ahora me caes muy bien. O sea, yo la veo... ¿La estás viendo? No la veo, pero de repente que me sale como para ti. Oye, pero Magaly entraron, lo metieron como para una cierta competencia contra ti, ¿no? Sí, claro, era directo. O sea, fue directo. O sea, fue el tiro, se cantó directo. A Magaly la metieron para hacerte una competencia directamente a ti. Pues una chava que la sabe hacer, o sea, el chisme que se inventó con Adame le funcionó perfecto. O sea, tú sabes, ¿eso fue chisme? Claro, no, anduvieron en serio. Se supo... A él luego, luego, uno se daba cuenta, pero bueno, la gente no se lo creyó. Pero sí anduvieron, ¿no? No, anduvieron. Hasta lo dijo, lo dijeron. ¿Ella lo dijo o lo dijo? Los dos, ya. Entonces, ¿por qué le tiró tanto que era hombre? Pues porque... O sea, ¿era parte del trato? No, eso no era parte del trato. Ya como que se le salió de control. Pero sí. ¿Quién sabe si sea hombre? Yo digo que no, porque sí es mujer. Está muy guapa. ¿Pero que usted sea hombre? Ay, claro que no, yo no creo. ¡No! ¡Ay! ¡Toda! ¿Quién sabe si se firmó? ¡Toma, Luis! ¡Vaya a firmar! ¡Aquí era chico! ¡Toma chulo! ¡Qué pagales, Chávez! ¿Qué es hombre? ¿Se entiende? ¡Miridín! ¡Ay, ya! ¡Dame la última! ¿Cuál está la última? ¡Vamos! ¡Miridísima! ¡Súper, cabrón! ¡Dale, no te venía a mi programa! ¡Oh, bien! ¡E***! ¡Esa está muy buena, Chilo! ¡Esa está muy buena, Maris! ¡Échale! ¡Ahí te va! ¡Dice! ¡Qué guapo! ¿Qué pasó en realidad con el rorro? Oye, ya contamos, ya estamos mal. Todavía me dijo, oye, ¿por qué no hacemos contenido para tu a**? ¡Ya! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡No, hijo, esta casa ya no entra! O sea, ¿te pidió hacer contenido él para la página azul? Ajá, ajá. O sea, estoy increíble. Y yo, ¡ay, claro que no! Entonces, espero que... ¿Contigo ya no? O sea, ¿se gana bien o se gana mal en la página azul? Sí, sí. Pues sí, para vivir ahí humildemente. Digo, no como Celia o como la Kareli que se echan creo que el millón, desconozco, pero... Humildemente. ¿Cuánto, cuánto más o menos se puede meter uno? No, no, no sé. A hoja de buen cuero, ¿cuánto crees que se pueda meter el Oscar Chunk? ¿10 pesos mensuales? No, no. Vamos, gracias, mamita. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no. No, 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 no. miren nomás este emplatado tan hermoso, ya quedó la carnita mi querida Damaris, una salsa que está para chuparse los dedos y pues suena así el taquito Damaris, por favor darnos los honores, por favor, échale de tu salsita, voy a echar de mi salsita colada, esta lo vamos a probar, se ve, deli eh, la verdad si, échale bien, échale bien, un poquito de natal, con permiso, buen provecho, y qué tal Damaris, magnífico, magnífico, pues un fuerte aplauso para mi querida Damaris, que estuvo aquí con nosotros, Ashley con el chulo señores, muchísimas gracias mi querida Damaris, gracias por compartirnos de tus secretos y literalmente hablarnos al chile, entonces pues muchísimas gracias, no olviden de compartir este video, inscríbanos en los comentarios a quien les gustaría tener mi entrevista, aquí a través de la mejor 97.7, Ashley con el chulo, así que, ¡vámonos señores! Gracias. 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 Gracias.